¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy seguramente os va a ayudar a muchos de vosotros ya que os voy a estar ayudando a quitar servicios innecesarios de Windows que ven por defecto que por decirlo de alguna manera nos están quitando rendimiento a la hora de jugar y que sería muy muy necesario que lo quitáramos para que así los juegos en sí nos vayan mucho mejor en el tema de FPS y de Impulse. He hecho una lista para que así luego si queréis vosotros pausar el vídeo y... podéis hacerlo poco a poco pero bueno, yo os voy a estar enseñando cuáles son en el vídeo poco a poco para que lo hagáis conmigo y así no tengáis ningún tipo de problema y vamos a estar quitando servicios innecesarios o sea servicios que no nos hacen falta prácticamente y que no importaría si los dos habilitamos lo único que ganaríamos en sí sería un mejor rendimiento y tener menos procesos en Windows que de hecho ahora os voy a estar dejando en la pantalla los procesos que he llegado a tener con un Windows optimizado con un Windows que lo usa mucha gente para jugar únicamente que son muy muy pocos procesos y la verdad que eso os ayuda bastante a tener mucho menos delay a la hora de jugar y esto más que nada les ayuda mucho más a la gente que a lo mejor tenga PCs de gama baja que yo sinceramente lo recomiendo bastante de hecho subiré un vídeo al canal dentro de poco seguramente en el que os enseñe cómo instalar un sistema operativo custom como el que os acabo de enseñar para que así podáis usarlo y que lo testéis para ver cómo os va así que activad las notificaciones si no queréis perderos ese vídeo vamos a irnos al escritorio para que así veáis qué servicios son y cómo deshabilitarlos pero antes de nada si queréis optimizar vuestro PC tener en cuenta estos chavos desde hace un tiempo he estado ayudando a la gente a optimizar su PC para que así les vaya mucho mejor el juego y solo tenéis que hacer un par de pasos que son muy básicos y que a mí me ayudarán bastante para que así yo os ayude a vosotros a optimizar vuestro PC el primero de todo sería que uséis mi código parcero en la tienda me enviéis un vídeo por mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo en la sección de código parcero cuando hagáis una compra me la enviáis por ahí y me mencionáis y así yo os ayudaría a optimizar vuestro PC que por si no lo sabíais también hago los directos en Twitch y en Youtube para así hacerlo en directo y que vosotros lo veáis esa sería la primera manera la segunda sería que os podéis hacer miembros del canal para que así a mí me apoyéis de una manera y esa sería la otra manera en la que podéis conseguir una optimización mía para que yo os ayude y ya por último sería que si tenéis el Prime en Twitch os podéis suscribir a mi canal de Twitch que es donde estoy solo a hacer directos pero principalmente los hacía en Youtube pero que si queréis y podéis también podéis hacer ese paso y así llevaros una optimización personalizada prácticamente gratis así que eso ya es vuestra elección os voy a dejar por aquí en la pantalla en las reseñas de la gente a la que lo ha optimizado el PC que sinceramente son bastantes y que me alegra bastante haber ayudado a tanta gente así que ya sabéis vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio y lo que vamos a hacer será darle a la tecla de Windows vamos a buscar servicios se nos va a abrir esta pestaña de aquí donde tenemos todos los servicios que para que lo sepáis yo ahora mismo tengo el sistema operativo normal o sea, tengo el Windows 10 Pro normal tal y como suele venir cuando a lo mejor compramos un PC antes tenía el sistema operativo que os enseñé antes pero ahora tengo el Windows normal para que veáis el cambio de un sistema operativo 100% centrado para la gente que quiera jugar y un sistema operativo que es el que nos viene de toda la vida que viene con muchas cosas que a lo mejor no nos sirven y que como estáis viendo ahora mismo y eso que he quitado muchas cosas tengo todavía 150 procesos pero bueno os voy a estar enseñando poco a poco como quitar procesos de vuestro PC pero lo que yo recomendaría a muchos de vosotros es que tengáis por así decirlo un sistema operativo que sea centrado para jugar si tenéis un PC de gama media o gama baja ya que esto os va a ayudar a tener solo lo esencial en vuestro PC y así priorizar y así darle un mejor uso a vuestros componentes tanto la gráfica, procesador, memoria RAM pero bueno los procesos que vamos a ver y vamos a desactivar el día de hoy son estos de aquí he hecho una lista como he dicho antes para que así si queréis pausar el vídeo los vayáis buscando uno a uno vosotros y los vayáis deshabilitando yo lo he hecho para que si luego no olvidarme pero bueno seguramente me haya dejado algunos cuantos que subiré una segunda parte de esto así que os recomiendo bastante que os suscribáis y si no tenéis activadas las notificaciones las activéis pero bueno el primero sería el SysMain que es un servicio que mucha gente ya lo conoce y que desde el punto de vista yo lo desactivo porque a mí en sí no me afecta el siguiente sería la cola de impresión que se estaría aquí cola de impresión lo tenemos por aquí lo que tenemos que hacer sería darle clic derecho propiedades si se está ejecutando lo damos a detener primeramente luego en el tipo de inicio lo ponemos en deshabilitado le damos a aplicar en recuperación lo que tenemos que dar es no realizar ninguna acción lo ponemos en las tres para que así no se vuelva a activar le damos a aplicar aceptar y luego de esto tenéis que reiniciar el PC el siguiente sería el servicio de panel de escritura que estaría por aquí el servicio de panel de escritura a mano y teclado táctil lo deshabilitamos porque seguramente muchos de vosotros no uséis esto pero bueno vosotros también podéis echarle un ojo aquí para saber qué es lo que son pero en principio los que jugáis esto no nos hace falta lo deshabilitamos le damos a recuperación en no realizar ninguna acción en las tres lo aceptamos el siguiente sería Windows Search que lo tenemos por aquí abajo que este de por sí viene habilitado siempre pero podemos deshabilitarlo esto es para el buscador lo detenemos primeramente luego lo deshabilitamos le damos a recuperación no realizar ninguna acción en las tres y aceptamos esto como ya os he dicho no nos va a afectar en nada lo siguiente sería todo lo relacionado con Xbox Live porque esto creo yo que es algo innecesario y que sinceramente da un poquito igual si lo quitáis entonces yo lo que recomiendo siempre es que todo lo relacionado con Xbox por ejemplo si se está ahora mismo ejecutando lo detengáis lo deshabilitáis y en recuperación lo ponéis en no realizar ninguna acción aplicáis y aceptáis todo esto relacionado con lo de Xbox ya que esto creo yo que casi nadie lo usa así que voy a buscar un poquito más por aquí arriba que al principio no hay muchos servicios el siguiente sería experiencias del usuario y telemetrías experiencias del usuario y telemetrías asociadas le damos el derecho propiedades se está ejecutando lo detenemos deshabilitamos aplicamos recuperación le damos a no realizar ninguna acción aplicamos y aceptamos perfecto esto ya lo tenemos el fax prácticamente lo mismo propiedades y se está ahora mismo ejecutando esto en el caso de que vosotros tanto la impresora como esto si lo usáis no lo deshabilitáis pero podéis hacerlo y luego también habilitarlo de nuevo si lo queréis usar obviamente eso ya depende de cada persona yo en mi caso no uso eso la verdad así que me da un poquito igual lo aplicamos aceptamos y ese ya estaría el siguiente sería este de aquí servicio de enrutamiento de mensajes de inserción clic derecho si se está ejecutando lo paramos le deshabilitamos aplicamos y en recuperación le damos a no realizar ninguna acción y luego de esto lo aplicamos en el caso de que veáis servicios de google update os recomiendo también bastante que los deshabilitéis porque estos son los servicios que salen por aquí abajito y estos relacionados con google que pone google update y esto tampoco haría mucha falta en principio en mi caso los tengo deshabilitados excepto este de aquí así que lo voy a quitar aplicamos y ya estaría luego también estaría el servicio de geolocalización que en principio esto si tienes un portátil seguramente a lo mejor lo tengas lo tengas activado lo quitas y prácticamente no lo usas para nada que en principio en un portátil eso no se usa pienso yo así que puedes quitarlo sin problema el servicio del otro navegador que tengo que es el brave también lo voy a quitar sería este de aquí automático lo deshabilitamos recuperación no realizar ninguna acción y luego aceptamos en debajo prácticamente lo mismo deshabilitamos aplicamos aceptamos y este ya estaría el siguiente sería Windows Insider este a mí no sé por qué pero no me sale al menos yo no lo he encontrado pero si lo tenéis deshabilitarlo y el siguiente Windows Reality que estaría prácticamente de los últimos que sería este de aquí si lo tenéis ejecutando lo deshabilitáis aplicáis y recuperación no realizar ninguna acción y ya por último uno que os recomiendo bastante que quitéis sería todo relacionado con el Hyper-V que sería más que nada para el tema de si estás usando una máquina virtual que creo yo que muchos de vosotros que jugáis esto no lo usáis y que prácticamente los tenéis que deshabilitar yo lo deshabilití ya o sea, lo deshabilitamos y si encontráis otros más por aquí abajo como por ejemplo este de aquí hacéis prácticamente lo mismo lo deshabilitáis lo paráis y se está ejecutando que al principio esto no se debería estar ejecutando y lo ponéis en no realizar ninguna acción en recuperación todos los que veréis relacionados con este lo deshabilitáis deshabilitamos replicamos y no realizar ninguna acción eso por ahí eso por ahí aquí tenemos otro por aquí abajo y esto como ya os he dicho prácticamente esto nadie lo va a usar y seguramente no os haga falta son unos cuantos así que os recomiendo bastante que les deis un vistacillo para que los deshabilitáis todos aplicamos y este estaría este por aquí también deshabilitamos aplicamos recuperación y aceptamos y por mi parte esto ya estaría en cuanto a los servicios si queréis que te haya una segunda parte dejádmelo en los comentarios y decirme cuántos procesos teníais antes de haber hecho todo esto y cuántos tenéis ahora mismo después de esto tenéis que reiniciar el PC para que se soljan los cambios obviamente y así ya puedes ver el cambio vale ahora mismo quiero que os deis cuenta de los procesos que tengo ahora mismo teníamos antes casi 150 y ahora mismo hemos bajado a 110 más o menos 120 y obviamente no hemos quitado todas las cosas así que esto es para que os hagáis una idea de que realmente sí funciona y que luego esto a la hora de jugar os va a ayudar bastante así que ya sabéis así que dicho todo esto dejadme los comentarios si os ha servido este vídeo dadle apoyo y aparte de eso quiero que sepáis de que estoy haciendo directos tanto en YouTube como en la otra plataforma que es Twitch donde estoy optimizando PC a la gente así que si queréis pasaros por ahí se agradece muchísimo gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima adiós